Dealing with bullies and haters Single Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Mi nombre es Paola, para los que no me conocen Pero pueden decirme pausa El video de hoy va a ser un Q&A Voy a estar respondiendo sus preguntas Puse un bot en Instagram Para que me hicieran todas las preguntas que quisieran Tengo mi computadora aquí Para ir leyendo las preguntas La primera pregunta fue ¿Qué has estudiado? Yo estudié, pensé que no estaba grabando ¿Qué has estudiado? Yo estudié comunicación Con mención en publicidad Y una concentración en estrategia O sea, yo estudié publicidad Básicamente, lo que pasa es que en la universidad Donde yo la estudié, se llama comunicación Y luego tú eliges tu mención Publicidad o audiovisual, y yo elegí publicidad ¿Por qué decidiste hacer YouTube? Yo creo que yo había Respondido esta pregunta en mi último Q&A Pero básicamente Yo siempre he sido fan de YouTube Desde hace como Más de año O sea, desde la década pasada Desde la década pasada Yo soy fan Y siempre me ha gustado muchísimo Y yo siempre estaba como que Yo quiero ser YouTuber Yo quiero ser YouTuber Yo quiero ser YouTuber Perdón Cambié un poco el ángulo Pero creo que aquí estoy más centralizada Ahí Ahí estoy más centralizada Yo siempre estaba como que Yo quiero ser YouTuber O sea, yo quiero eso Yo quiero poder Hablar con gente De diferentes temas Hablar de cosas que me gustan Moda, libro Todo lo que me gusta Y nunca lo empezaba Por miedo Básicamente A lo que la gente dijera Y también cuando uno quiere Algo mucho No sé si a ustedes les ha pasado Pero cuando uno tiene Que quiere hacer algo Y que de verdad Algo que a uno le gusta A uno le da Mucho miedo Y como que al final No lo hace Pero yo Al final dije que ya Que lo tenía que hacer Porque o sea A mí me gustaba mucho Y empecé mi canal Ya yo lo tenía que empezar Y aquí estamos Y como que Para mí YouTube Es algo súper importante Porque O sea YouTube para mí es todo Cuando yo estaba sola No tenía que hacer Yo lo que siempre YouTube estaba ahí para mí Entonces yo quería hacer Como que Ese outlet Para otra persona O sea Si alguien no tiene Lo que hacer Está aburrido Se siente solo Que pueda venir a mi canal Y tenga una forma Como de entretenimiento Hablé mucho Pero es que No sé Me emociona este tema ¿Qué es lo que más Te gusta hacer En tu free time? Ver YouTube Grabar video para YouTube Leer Comprar ropa O sea De que Online Ponerme a chequear tienda A veces no lo compro Lo cual es bueno Nada más lo dejo ahí En el carrito En el wish list Pero a veces sí compro No sé Tú sabes El bolsillo Hace ejercicio Y Ya yo creo que eso es todo Lee YouTube Ejercicio Serie o película Y Ya Y ahora Hace TikTok Síganme en TikTok Yo sé que yo soy una vieja Para TikTok Pero A mí no me importa O sea A mí me gustan los bailecitos A mí me encanta bailar Así que Nah I don't care what you say Single Yes Siempre Siempre single Always single Estamos solteros Aquí ¿Dónde compras tu ropa? En Forever 21 Cuando hay sales Solamente Porque Ya yo no estoy apoyando Tanto el fast fashion O sea El único fast fashion Que yo apoyo Es Forever 21 Y es nada más Cuando Cuando tienen sales Si no Yo no compro Forever 21 Y También Thrifted O sea Si ustedes saben En mi canal Yo tengo una serie De thrifting Me encanta Comprar ropa De segunda mano Bazaar Hace mucho Que no voy a ningún bazaar Tengo que ver Si hay alguno En otro día Y ya O sea Yo no compro Ah En Amazon También yo compro Y ya Yo creo que eso es todo Antes yo compraba Mucho Dickensada Birchka Stray Buddies Bull and Bear Pero ya Yo no compro Ahí O sea Si yo tengo ropa De ahí Es porque La compré hace un tiempo Y todavía la tengo Pero ya Desde que compran Esas tiendas O sea Eso es Real fast fashion En mi Instagram Cuando yo subo fotos Yo trato de Etiquetar Donde yo la compré Y muchas veces Yo pongo Dick Thrifted This Porque casi siempre De segunda mano ¿Quién es tu hermana favorita? Muy cómica Tu bolsa ¿Quién más? Yo nada tengo una hermana Esa pregunta me la hizo mi hermana Así que Tú Love you Tips para sobrevivir la uni Bueno Yo acabé la universidad ya Thank God Me gradué en julio Though Siete meses Esperando una graduación No lo supero Yo entré como que así O sea Yo no fui tan preparada Andar siempre con tu cédula No mentira Eso no es Eso no es importante Ok ya En serio Vamos a esto Tips para sobrevivir la universidad Salir temprano De tu casa O del trabajo Para llegar a tiempo A la universidad O sea Lo peor Es llegar a una clase Y que el profesor te para Guay ya dando clase Y que todo el mundo Esté sentado Y haya un silencio Y tú seas la última En entrar Eso es lo peor Entonces Yo recomiendo Cuando ya tú sepas Cuánto tiempo te tome Salir con tiempo Súper importante De verdad Otro tip Es sentarse Tratarse de sentar Alante Cerca del profesor Yo siempre Trataba de sentarme Como Entre No en la primera silla Porque no me gustaba Tampoco estar tan pegada Pero en la tercera Cuarta Quinta Y cuando yo me tenía que sentar Pegada en la pared Era porque Llegaba tarde Y no había silla Y eso como que Not good Porque la profesora Los profesores No se aprenden tu nombre No sabe quién tú eres Pero yendo de la mano Con eso Tampoco le Le lamban al profesor O sea Los profesores se dan cuenta Cuando hay alguien cayéndole Di que atrás Di que pa Pa Se carita Y a ellos no les gusta eso Así que no hagan eso Seleccionen temprano Los días que haya selección En mi universidad Era a las 8 de la mañana Y yo a las 7 y 50 Estaba ahí En la página de selección Esperando a que eso abriera Y ya yo tenía mi horario hecho Hagan un horario Antes de seleccionar Con las clases Los días que ustedes quieren Los profesores que ustedes quieren De verdad Los va a ayudar muchísimo En tener un buen horario Si tienen tiempo libre Busquen un trabajo Pero si Están di que muy explotados De clase No busquen un trabajo Porque van a ir muy forzados De verdad Se los digo yo No sean enemigos de nadie Porque de verdad Ustedes no saben Donde la vida Los puede llevar Así que No se hagan enemiguito De nadie Que eso es malo Después A lo mejor en el futuro Ustedes pueden necesitar Ayudar a esa persona Así que cero enemiguito En la universidad Uno está demasiado grande Para eso Cero chime Dealing with bullies And haters Yo no tengo mucho Que hablar aquí O sea De experiencia propia Porque a mí nunca Me han hecho bullying Gracias a Dios O sea Que no lo he sufrido Así De que de primera mano Yo siempre Como que la gente Me respeta Tiene que ser El rising En escorpio Que yo tengo Pero si Ahora con los haters Si yo he tenido Como que haters Como que Gente que Que siempre está Como que Siempre está Siguiendote Pero no te siguen If you know what I mean Gente que siempre Está como que ahí Viendo todo lo que tú haces Pero no te apoya Y lo que yo tengo Para decirle a esa gente No mentira El consejo Que yo les doy a ustedes Tanto bullies Como haters Es que Si una persona Te está haciendo sentir mal Porque Esa persona Es insegura Y siempre ten en cuenta Que si alguien Te está Molestando por algo Esa persona Siempre va a estar Debajo de ti Si ustedes están Haciendo algo Que les gusta Sigan para allá No se lleven De los haters Y si alguien Le está haciendo Bullying No le hagan caso Porque esa gente Lo que quiere Es atención Algo más Como que chill Mi paso De skin care favorito I love skin care Le di que ponerme Las cremas El serum A mí me encanta El serum Porque se siente Como que Como que la cara Se te pone dura Como que si tú Te acaba de poner botox Así de que Daily skin care Mi favorito Es el serum Porque se siente Súper bien Y cosas que yo No hago todo el día A mí me encanta Ponerme mask Sheep mask Me encanta Y de que dura 15 minutos Con eso puesto Se siente demasiado bien ¿Has cocinado Después del curso? Sí En verdad sí Yo no he hecho Nada de lo que Hice en el curso O sea De que pescado O Que fue el otro Carne No sé qué Yo no he hecho Nada de eso Pero sí Yo he cocinado Ah yo hice el cuscús Yo hago cuscús A cada rato Yo ahora te comiendo Como que más saludable Antes O sea Yo siempre he comido saludable Pero Pero ahora Yo estoy empezando A cocinarme yo Mi propia comida Yo hago cuscús Yo hago ensaladas Y Sí Jugo verde Estoy empezando a hacer O sea No es que yo cocine De que habichuelas Arroa, habichuelas y carne Pero estoy empezando A cocinar algunas cosas Hay progreso Y la última pregunta es Where are you from? I'm from the Dominican Republic Hay un trend en TikTok Di que Que lo que tiene en TikTok Lo habito Que di que Places I look from Y di que Tal Y sale por ejemplo Di que España Colombia USA Y después di que Where I'm from? Dominican Republic Yo no lo he hecho Hice TikTok Porque me parece Como muy cringe Pero es un trend Eh Nah Yo soy de Dominican Republic De Santo Domingo De Jessatropicals Bueno ya Eh Lo cabello me está volando En este video Porque tengo el abanico ahí Pero que si no me muero del calor Así que cúsenme Eso fue todo Por el video de hoy Si te gustó Dale like Coméntame Y suscríbete aquí También activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Síganme en Instagram Para que cuando yo Ponga los bots Como que voy a grabar Un Q&A Háganme preguntas Ustedes puedan preguntarme At Paola Yaumot Y ya Bye Subscribe